Y échale Julio Ramírez Este es Guatemala Con el que representa Y este es el sabor Este es el sabor El Romantic Pee Wee Desde que tú me dejaste No comprendo Sufro por tu amor Sufro por tu amor Mi alma ahora está vacía Y te llora Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien No morirás en mí tu amor Porque eres todo para mí No dejo de pensar en ti Aunque yo sufro por tu amor No morirás en mí tu amor No morirás en mí tu amor Porque eres todo para mí No dejo de pensar en ti Aunque yo sufro por tu amor El Invincible El Invincible Héctor Héctor Queens Nueva York Queens Nueva York Queens Nueva York Estrella se la De Carmelo Reyes De Carmelo Reyes De Carmelo Reyes Y el Invincible Dani Y el Invincible Dani Y échale Y échale Desde que tú me dejaste No comprendo No comprendo Sufro por tu amor Sufro por tu amor Mi alma ahora está vacía Y te llora Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien No morirás en mí tu amor Porque eres todo para mí No dejo de pensar en ti Aunque yo sufro por tu amor No morirás en mí tu amor Porque eres todo para mí No dejo de pensar en ti Aunque yo sufro por tu amor